Durante su intervención en el Caribe BIS Forum 2018, el alcalde de Barranquilla habló de cómo el gobierno local ha tratado de aportar a la solución de las problemáticas que han traído consigo la llegada de venezolanos migrantes. Nosotros nos estamos gastando cerca de mil millones de pesos mensuales solo en atención en salud. Entran por supuesto por las urgencias de nuestros 45 nuevos hospitales y nosotros los atendemos. No les quitamos ni un centavo de atención a esa población hermana. Sin embargo, el alcalde hizo un llamado al gobierno nacional para trabajar en este tema con mayor profundidad. Cuando yo le quito mil millones de pesos al presupuesto de salud para atender a los venezolanos, se lo estoy quitando a los barranquilleros de estratos bajos. A alguien se le quite esa plata. Entonces, finalmente termina siendo un tema social y presupuestal muy grave. Y se ha discutido muy por encima y con el cambio de gobierno se perdieron las líneas de contacto con el gobierno nacional. Finalmente, el mandatario fue enfático en señalar que en Barranquilla hay al menos 100.000 venezolanos, situación que podría salirse de las manos a la administración distrital. Entonces, esto es un tema muy serio, muy serio. Y yo te digo con toda la sinceridad, no tenemos cómo resolverlo aquí en Barranquilla. No tenemos cómo resolverlo aquí en Barranquilla. Grace Rodríguez, El Ámbito.com El Ámbito.com